Hola a todos, soy Mauricio Colmenares y este es el capítulo 6 de mi definición Y bueno, en este video hablaremos más que todo sobre cómo estoy progresando en mi entrenamiento Ya saben que mi meta actualmente son las 10 dominadas a un brazo Y bueno, me hace mucha ilusión lograrlo Pero actualmente estamos en 2, así que tengo que entrenar duro si quiero lograrlo Hoy vamos a entrenar y les voy a mostrar cuánto he progresado desde la semana pasada Y bueno, no me enrayo más, vamos a ello Gente, miren esa belleza Esa belleza de superpanqueque, es un panquecote gigante Miren, ese es un plato Y ya miren, fue como que lo aso es gigante ¿Cuánto pesa? Uy, me olvidé pesar Miren, ya está en cero Voy a pisarlo, voy a pesarlo Ah, ah, quema, quema 375 Muy bien, ya me comí un panqueque que más o menos son 50 gramos Acá tenemos 385 gramos de panqueques Que, o sea, en realidad no cuento ingrediente por ingrediente porque ya tengo la receta Entonces, solo pongo la cantidad y me salen las calorías Y bueno, voy a comerlo con un poco de yogurt Porque, bueno, principalmente quería comerlo con leche condensada o foch Así como para meter un poco de cosas sucias en la dieta Pero, pero nada, no había Así que lo único que me quedó fue yogurt Y creo que lo pondré en una taza Porque, así como para remojar, ¿sabes? Una toma épica por acá A ver, vamos a ver cómo va de calorías 50 galerías por cada 100 gramos Está bien Está aceptable Entonces, lo que vamos a hacer Con el panquecote Es Obviamente no vas a... Bueno, primero voy a probar así comerlo así En plan Así Mmm Bueno, ahora rompemos una Y remojamos Este por alguna razón está más dulce que el otro Lo probé Olvídenlo No es una buena combinación Pensaba que no estaba dulce Pero creo que fue porque el otro lo probé con Con maní Y eso como que le cambia un poco el sabor Pero este así solo Me encanta Y bueno, por acá les mostraré Las calorías que tienen los panqueques Aproximadamente es este número Que pondré por acá Y bueno Si quieren la receta de panqueques La tienen en el primer comentario O en la descripción Igual también lo dejaré en una tarjeta fijada por acá Así que nada Espero les guste Y aprovechen Miren gente Les voy a mostrar un truco Para ponerse mamadísimos Primero El paso número uno Es Levantar el pie Hacia la izquierda Y Te vas a entrenar Bueno gente Y estamos aquí Estamos en el cuarto de entrenamiento Ahora Empezaré calentando un poco Lo de las dominadas Haré Rotaciones Un calentamiento general Luego seguiré con dominadas normales Para empezar con las dominadas a un brazo Porque las dominadas a un brazo Tienen bastante demanda En las articulaciones Entonces Empezamos calentando Bueno gente Hasta ahorita Me siento un poco fresco Con las dominadas Así que supongo que está bien Pero Nunca se sabe Así que Espero que esta vez Si se pueda progresar En las dominadas a un brazo Porque la verdad Me siento muy Como que Frustrado Impotente Se podría decir Cuando No llego a progresar Lo que Me gustaría En la semana Es como que Me comparo con otras veces Y No sé Me siento mal Pero bueno Supongo que Eso es parte del proceso No siempre van a haber días buenos También hay días malos Y es completamente normal Esto se afronta Simplemente Con disciplina No siempre va a estar motivado Tampoco Así que la disciplina Juega un papel Súper importante Cuando te desmotivas Ya sea porque No tienes ganas de entrenar O porque no ves resultados Y recuerden La disciplina Es lo que te hace Diferente Lo que te hace Ser más fuerte Lo que te hace Ser una bestia Lo que te hace Ser un super calistenio Bueno Esperemos que ahí se vea Realmente Grabé La primera serie Pero no Al parecer No la voy a grabar Son cosas Que me pasan Solo a mi Así que bueno Ahora es la segunda serie Esperemos Que tenga el mismo resultado Y nada Ahorita empezamos En 3 2 1 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacerlo un poco más pequeña Porque he comido bastante en el almuerzo Siendo sincero Así que nada, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ya terminó el entrenamiento Ahora terminaré con un poco de front de haber asistido Y eso sería todo Pero antes que nada Quiero mostrarles cómo quedan los dorsales Después de un entrenamiento de front ¿Se pueden ver? A ver Es que Se parten bastante Ahora voy a hacer mi última comida Voy a bañarme y nos vemos allá Muy bien gente, ya hicimos la última comida Ya está lista Y les voy a mostrar qué hice Bueno, acá tenemos dos milanesas de pollo Que son simplemente pollo empanizado Con harina Y acá tenemos arroz Son 200 gramos Y esto es 160 en grudo de pollo Y creo que voy a acompañar con un poco de mayonesa Porque No sé, antes no me gustaba Pero ahora como que le agarré un poco de gusto Así que voy a probar Ya terminé de cenar Y estuvo muy rico la verdad Me gusta esa combinación Quizá no tanto con la mayonesa Pero Nada, este Las milanesas sí son muy buenas Y me gustan mucho Así que Eso sería todo por el video de hoy Y si aún no han visto el video Que grabé hace poco Entrenando como Kaz y Vadim Lo tienen acá en una tarjeta Y Nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video Au